Solo quiero demostrar que lo que trajemos es lo más bueno, bueno que normal Pero puedo darme, no menos mal que al menos, puedo llamar, más al, más al Pero para que justo conmigo llamemos al, no voy a armemos más de lo que halle Borrar, pero ápero, pudiste lograr, pero yo lo que vi, pero eso es un chiste global Eso teníamos no entero O sea, quisieron comprar mi idea y le avisamos a su gente que nos saque la billetera La fuente de los deseos, yo fui y me la tome entera Pa' que sepa que no se cumplen sus rezos a través de una moneda Elaboramos un flow mutante, se va así bastante Son cosas que se le ocurren a esta mente brillante Chante, viste entonces no cante, que si chasqueo los dedos desaparece al instante Ante todo, toro plantes pa' que solo vos lo cantes, ya te sonó interesante Suenó solo lo parlante, man, te tomo tiempo a darte cuenta que antes Viste en el mismo lugar que yo, sabes que soy, el pipito del eje que te dejo destro Y aunque me llame, me está costando vivir de lado, si te puedes acostumbrarme a tu que dicho Yo sigo haciendo la mía, mi actividad, se basa en nunca dejar de rimar No importa, que me diga lo contrario Defecté con Rami, distrito distinto a otro tipito que quiso ocupar mi lugar Yo sigo haciendo la mía, mi actividad, se basa en nunca dejar de rimar No importa, que me diga lo contrario Defecté con Rami, distrito distinto a otro tipito que quiso ocupar mi lugar Acepto que vengas a sumar, no que vengas a dividir Pero ya que solo sos de lo que restas, solo te queda mentir Sos solo otro tonto payaso que no vuelve a reír Porque este King compró una Harley y se robó a su Harley Quinn Ranky, deja de hacerte el Max Team Que no tenés adrenalina pa' sobrevivir Este terreno como un juego hay que saber competir Hasta el Rey puede estar peligroso solamente con una buena jugada del alfín Flow, 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 no me lo van a sacar Go, 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 escape que me va a flotar, esta bomb, 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 bomba Ey, bomb, 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 bomb Más, cómoda, cómoda, no te cuenta que este es tu lugar Sé que sueno vulgar, no me quieras juzgar, estoy hablando plural No vengas a darme vueltas si ya tuve un par de giros Tanto que si me meto en el mar se mareas, estaré molido Estamos en el mismo sendero y en el mismo camino La diferencia es que yo proseguí y logré cumplir con mi objetivo De esto por eso escribo, lo que siento solo lo digo Aprovecho tanto el momento que ahora está el tiempo en mi enemigo Y si me siento, eso va a ser solo mi trono amigo Mientras tanto vos seguís discutiendo por un asiento en el colectivo Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar Infecté contra mi distrito, distinto otro tipito que quiso ocupar mi lugar Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar Infecté contra mi distrito, distinto otro tipito que quiso ocupar mi lugar Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar No vuelo ni bella, SN Music Infecté contra mi distrito, distinto otro tipito que quiso ocupar mi lugar Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mi mismo por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío, y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Yeah Ahora te tengo loca y desesperado Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj, cubana Filia en la mañana Disca por semana Más fama, más drama, más puta Me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh-oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte My girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh-oh Que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Y me fallaste Y mi amor Sé que me he desconcentrado Y mis metas dejé de lado Y se muy bien qué voy a hacer Llanando desesperado Problemas solucionados Yo sé quién voy a ser No me permito perderte, no me permito soltarte Quererte tan fuerte no es cosa de suerte y lo tengo asimilado No aguanto más, quiero verte, el olor a perfume en tu suéter Solo hace falta que estés a mi lado Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Que es lo que estoy sintiendo Ya quiero verte sonriendo Si hoy ni yo me entiendo Estoy sin querer queriendo La radio suena, cambio afuera Su sonrisa me encandiló El humo vuela, sos pura seda Y el silencio nos invadió Resaca nena, esa cadera ¿Quién nos puede decir que no? Se nota nena, es nuestra era Nada espera, el tiempo es hoy Si te lastimé, no era mi intención Por eso te pido perdón, por eso te pido perdón Por eso te pido perdón otra vez Ni te gastes en decírmelo Si tengo lo que querés Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ya id a ver Y la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta maniva que me tiene muy loco Tamos en la florería y tengo una María que es una flor de loto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Tengo una mano vacía si hay una alcancía Digan donde que lo exploto Pa' la policía me sigue en la silla Si me está escuchando que lo moto Quieren medicina, la risa, la busca Díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Mi music pega como coto Como Molly poderosa Endemoniado este que floto Como si tomes la rosa Tu gato era control remoto Hablan mucho y hacen poco Para mí no son gran cosa Si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto Nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como coto Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo Mejor no ronquen con mi combo Que son dos locos y no me opongo No me nombres no los nombro Con mis hombres a los hombros Se van de sobre yo no sobro De pobres ricos como ronco Ya me conocen como el monstruo Mis flores cagas con mi rostro Soy Jesús o soy apóstol Lo soy de blog yo soy de botón La semillita no es de rostoy Vos dale fuego que es el popcorn Jueño dorado es puro porno No estoy drogado estoy al horno Lo que dicen de mi no me importa naaah Y lo que dicen de mi me tiene sin cuidado Me pongo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería y tengo una maría que es una flor del otro Cuidado que pega como cato, cato, cuidado que pega como cato, cato Tengo la mano vacía si hay una casilla digan donde que le exploto Fa la policía me sigue en la silla si me está escuchando calomoto Quieren ver si siria la risa la busca díganme cuando que se lo noto Cuidado que pega como cato, cuidado que pega como cato Pide la escena que la fracture, que estés pegado ya que más facture Pa que criticar mejor más pastures, la mente en ganar como ya se atures Le siento esa gente más locura, quise cambiar pero más no pude Yo preocupo por mi auto tune, yo por la pena de tanto alune Mamá se lo pide que ya no fume, no sirve pena que más no jure Ser cosa que el tipo atrás no pude, tuje disparo que más no dude Soy el niño el año moro chachinado, llevo el doble caño flow por arizado Condas con tu clica tienen abogado, llámalo burlando que yo estoy burlao Coroné botella con el primer pago en el segundo, zapa en el tercero gramo Con el cuarto el kilo vende lo que hablamos, con un poco estilo acá todos lo logramos Lo tengo afuera con el perro atado, esperan a que calle pa meter un bocado Si no es que no lo escucho por ser malcriado, es que acá todos mienten y soy desconfiado Que me mame el bicho estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado Con estudios pagos y no estoy becado, no llevo una cruz pero vivo cruzado Estamos en la porquería, porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Tengo la mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que la exploto Fa' la policía, me siguen la silla, si me estoy escuchando que lo moto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se la noto Cuidao que pega como coto, cuidao que pega como coto Me estoy tiñendo de dorao, yao, yao Estoy sonando en todos lao, lao, lao En el track game estoy pegado, yao Y si me tiran, vengan que estoy preparao Ey, 0800 808, seré blanco pero tengo flow morocho Cumpliendo lo que yo soñé a los ocho, voy adelantado 2028 Hablan esos loros porque voy por todo, yo quiero el tesoro por eso me joro Primero critican, después tiran follow, yo no tengo clicas, yo me busco solo Sumando letras, retando los días, invado el planeta con mis melodías Entre tantos fecatis, tengo a los real, a la que no se metan que esta industria es mía Si pones la jeta vos te pegarían, si pongo la jeta a mi me pagarían Estoy haciendo tecades donde no había mi fortuna, mierda lo que me dirían Estoy for real, for real, trappin' trappin' con mis niggas De este nombre no se olvidan, pa'l mundo Maddie en Argentina Se entrega su shorty por fame, negro si hay money no hay ley Prenda negra, golden chain, que combinan con mi face Estoy marcando un antes y un después, como en el tenis Federer Como Jordan con la 23, como Maradona con la 10 Enruina estaba mi vida y enseguida levanté Soy alquilada de Argentina, la mentira la maté Me denía de la movida como Vida Juan de Trader En la tuya decí pa' mi pa' arriba y me paré Homies, homies, sin perder el tiempo Vamos a 120 subiendo directo, siempre de concierto Nunca en desconcierto, todo lo planeado volviendo a ser cierto Me quieren ver muerto pero estoy activo El día que me mueras en un colectivo Viajando en avión yendo a tocar en vivo Haciendo una leyenda con el Patro Rodrigo Me estoy tiñendo de dorao Estoy sonando en todos lao En el track game me estoy pegado Y si me tiran, vengan que estoy preparao Oro joven, flow de los contra No le conviene si estamos nosotros Yo rompo el game, usted detecte fotos Soy un coche bombapota donde toco Como frame a weather, no caigo en la reina Como Lebron, el mejor en los hits Con poco feed porque empiezo así Si pego un hit que sea por mi Hoy solo quiero sumar Hey, nunca yo piense perder No voy a retroceder Hey, juré que no iba a frenar Ahora en todos lados me ven Y se dan el gusto de hablar Pero si no me conoces Como mierda va a importar Sumando Lila y la nigga Every day Yo soy así I do no change Subo mas rapido que Gareth Bale Las cien mil pasos como ahora Seema Mi joven Rey Jordan en los bulls En boca de todo Lightboopaloo Contando los numero de Youtube Y no te estoy hablando de los views Quiero vivir como Floyd Quiero comprarme mas fly Estoy viviendo el hoy Ey, pero sabiendo que hay Por ahí demasiados toys Que están queriendo mi style Yo haciendo video diez point Mientras ellos andan con pain Me estoy tiñendo de dorao Estoy sonando en todos lados En el track game me estoy pegado Y si me tiran vengan que estoy preparado Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es tenete No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Hey, me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco sí de pe, 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 pega Que, que, yo No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Déjete joder que ahora sí voy flex Lo sé, lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un estilo caro, caro, ya lo sé, mi heredero Y no me comparo, sino que me alegro de todo esto Nabo que me están diciendo que en la tab yo falco Mientras subo cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me explota todo whatsapp Me piden más temas, estoy en la casa Pegado en la escena, me ha chavo con grasa No sé qué les pasa, hey 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 La crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Party Yo bingo Primero El mejor El mejor La crema 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 Estamos de París mi bro, de Mari, de Molly y de Ron Estamos de París mi bro, de Mari, de Molly y de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Estamos de París mi bro, de Mari, de Molly y de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Living the party, Ron no can party, quiero más money Auto y Armani, viviendo la vida a los GD, como se debe Mami quemando Cali, tu puta a mi me perrea Vos me miras mal, no te doy pelea Paso por un lado, miras al costado, como si no superas que era el que llega Le doy la mano, saludan de izquierda Fakes, 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 Fakes Le doy la mano y saludan de izquierda Fakes, 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 Fakes Lo tengo a tu hablando de mi vida Inventa dos cosas, culpa es mi movida A la maria hermosa, ella me incentiva Solo con sus losas, me llena alegría Ni nos vimos con todos esos niggas Que nos tiran mierda por no estar en la liga La mente volada y mirada tranquila Mientras hablan pavadas, yo me voy de gira Sigan practicando todos los que tiran Que me estoy llevando la escena latina Si mi trampa es buena, que más suena Nega, ya tu nena la vacila Estamos de party mi bro, hey De Maris, de Molly, de Ron Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party mi bro, hey De Maris, de Molly, de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, brindo por mis homies, personas de oro Son todos un bardo, pero me hago cargo Porque mato y muero por todos Con Robert rimando, el Ducky rolando Lautita saltando El Tita levita, la Gita le grita al quebrado que baje su mambo Marquito RG de copito de miel bajoneando Gracias a las redes, a nuevos poderes, pintar las paredes, vino sin mujeres Lo estamos logrando, la puta twerkeando Y todos mis negros bailando La puta twerkeando Y todos mis negros bailando Estamos de party mi bro, hey De Maris, de Molly, de Ron Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party mi bro, hey De Maris, de Molly, de Ron Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción Hey 1 3 depth court Entra Donnie T Cata no me llegue, no sea mala Tengo tu lugar esperando mi cama Haga muchas cositas que se graban Un videíto como bananara Si me decís que no se te cae la cara Si tu cuerpo lo pide te morí de gana Porque todo eso boludo no te causa nada Volve corriendo, bebe a mi cama Vuelvo tu chanel, te apego en la almohada No soy como él que habla y no hace nada Si esta noche en mi cama tus piernas temblaban Enredadas, tres zapanas mojadas ¿Cómo se lo hago? No se lo hace nadie Nos movemos tan lento que se corte el aire Somos dos bandidos que juegan sin aire La tenía de lo mío, la dejo que baile Y después del baile yo te llevo beba Llevo marihuana y patricita nueva Más me laquea y otra no nos queda Con vos gasto toda mi billetera Con vos gasto toda mi vida entera Con vos gasto todo lo que me queda Con vos gasto hasta lo que no tengo Después de todo el fin de la noche en la habitación Con vos gasto toda mi vida, toda mi plata, toda mi droga Con mi rehabilitación, que enude a mi habitación Como rompo la alcancía, pido un préstamo de Dios Si yo también me niegue, no sea mala Tengo tu lugar esperando mi cama Hagamos a cositas que se graban Un videíto como ananara Si me decís que no se te cae la cara Si tu cuerpo lo pide, te moriré de gana Porque todo eso, boludo, no te causa nada Volve corriendo, bebé a mi cama En la habitación, de nudo en mi habitación Con vos gasto toda mi vida entera Con mi plata, toda mi droga Con mi rehabilitación, de nudo en mi habitación Con vos rompo la alcancía, pido un préstamo de Dios No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan Pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran Yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego Ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobro la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirar siete estervos por Las llenas nunca pueden con Rey León Lo va loca por verme en el club Llegando con la banda del hood Todo brindando, gritando salud Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Saca la capum, pum, pum, pum Saca la capum, saca la capum, pum, pum, pum Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Ahora no encuentro esas perras Que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad De las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo Perseverante que nunca crena Soy lácrema Y eso a usted sí lo envenena A ver, nena Hoy modela Ya me to a la pasarela Un estilo caro No sé si lo ves Andamos flexiando De lunes a lunes Saranero no paro Siempre dejando cien Mirando como lo hago Ni lo puedo creer Luego entenderé Que todo se debe A que saqué un tema Porque estaba muy al pez Y me gané unos pésimos ver mis pies Todavía sigo preguntando el por qué Pero no lo sé Pero no lo sé Te juro que lo intento negro Pero no lo sé Pero no lo sé Pero no lo sé Te juro que lo intento negro Pero no lo sé Ey, ahora ando condenado Ey, tengo una maldición Ey, cualquier tema que yo hago Ey, condenado para el millón Ey, ahora ando condenado Ey, tengo una maldición Ey, cualquier tema que yo hago Ey, condenado para el millón 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 No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que más cabrón Le cobro la rentaja hasta Don Ramón No me venga a tirarse de Terbopol La llena nunca pueden con Rey León Lo va loca por el Maniclub Llegando con la banda del hook Todo brindando, gritando salud Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Corren saliva y sean más vivos Y dejen de buscarnos líos Porque así no logran nada Así no logran nada Así no logran ¿Qué? 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 ¿Toc, toc? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, el molestón Si hablan de flow, el más cabrón del escuadrón Un parizón y un minón Que me miró, me enamoró Que quilombón No sé qué me pasó Pero cuando la dime De mayor hay maldición No puedo hacer más nada Que pensar en ella con su flow Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum Shaka la capum, shaka la capum Pum, 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 pum Shaka la capum, pum, pum Shaka la capum, pum, pum Shaka la capum, pum, pum Only on the drums Only drums, only drums Paulo Lundra Big Leagues Brrrr Hey Yeah Oh, oh She don't even fall Oh She don't even fall Oh Sabe que la quiero Pero she don't even fall Quizás es el miedo Pero she don't even fall Quiere alguien con futuro Sin tanto cambio de humor O eso es lo que creo Pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck Soy un shonky loco Por su coca, aprovecha mis horas Que son pocas Cuando pasemos esa puerta, mi loca, te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero la reina en un 4 de copa Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl, queremos ya ser little beat, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena de vacío Girl, queremos mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla, me bebe, besa, después no me habla Noche de seis o días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck She don't give a fuck, baby she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte Te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte Ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby juro que no miento Y si quieres dímelo Diabra solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo Diabra solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck, 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 she don't give a fuck She don't give a fuck She don't give a fuck, she don't give a fuck Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego en la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche, yeah ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta noche, yeah Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me aviso que es viernes y que sale Va a mojar sus labios, yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa' que nos podamos ver Con sus besos cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare, mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar pa' tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré, mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy bajo de, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, moe, oh, eh Entre líneas lo sé Que su hija loca, yeah Me manda a pide igual, es nada Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Que su baby Tengo un doctorado en esto del sex De dónde salió esa puta, quién es Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseño toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De que te enamoré, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos Hacerte volver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca Que me pasa a buscar Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Que no puede respirar Yo soy la loca De que eterno, no puede respirar Se enloquece si no te mires Y no puede respirar Não puede respirar No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey baby no, no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Hey baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Úsame, 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 úsame Hazme tuyo, dale bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Tú, 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 tú con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey, oh 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 Be on the drums On the drums, on the drums, on the drums Yeah, Pablo Holondra Lenita Baez, baby Big Leas Ando con Pablo Holondra Los blanquitos preferidos De todas las babies Ovi on the drums Nos quedamos con Valentina Brrrr Yeah This is the Hollywood Squad Oh 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 Y bueno mami, estábamos en el estudio cuando esta hierro Trajera un code Sufré toda la mierda Lo único que te diga es que Si trae, si trae, si trae, si trae Y si trae la codeína, ina, ina, ina Que no te olvide de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salió de la quina, ina, ina, ina Y si trae la codeína, ina, ina, ina Que no te olvide de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salió de la quina, ina, ina, ina Esa rubia está divina Si es del búho, viaje asegurao a China Nos conocen, pero hacen que no nos miran Los jaguars están trepándose encima 3L de Sprite, 2L de Lidmi Nigga, pan, high, morado like me Dame 6 ceros, te cobro 10 mil Salimos ready con todo mi team Estamos todos de link, yeah Con la garganta seca Ready pa' la codeína Viendo todo violeta Fuck it up, fuck it up, fuck it up Estamos pegados y nos miran mal Tenemos todo y queremos más Que es lo que es mucho weed, mucho trap Estamos ready como trapping, trapping Una rubia linda que me diga papi Es yo religioso como una mantividad millonaria Yo vivo de pari Se ve que les duele Porque siempre quieren Pero nunca pueden No, no, no Hacer lo que estoy haciendo yo Ellos no lo quieren, no Ellos no prefieren, sí Tenemos pa' ustedes Plop, plop, plop Trapa, dinero, mujerito Tenemos trapa, dinero y to Puse en la cama contándolo Otros de ustedes llamándonos Pidiendo colabo por este son Y ahora nos miran con ira Dicen que todo es mentira Sigan esperando en la fila Salgo en la cancha con fecha pa' arriba Y si trae la codeína Y na, y na, y na Que no te olvide de la lima Lima, lima, lima Esa puta ni se imagina Y na, y na, y na Recién salió de la esquina Y na, y na, y na Y si trae la codeína Y na, y na, y na Que no te olvide de la lima Lima, lima, lima Esa puta ni se imagina Y na, y na, y na Recién salió de la esquina Y na, y na, y na Que es lo que tienen Es lo que dicen de ustedes Ustedes presumen eso porque quieren O porque será que no tienen Nada de lo que dicen y no les conviene Sin papel en Panamá Pero completando todos los billetes de Haciene De Haciene No quiero un Grammy Solo quiero gramos Mirar a mi mami Decirlo logramos Buscando la money Mira donde estamos Pensar en Miami Mañana llegamos Todo una vida de movidas De jodidas giras y secuencias repetidas Las mismas venidas Son más las buenas que la mala en mi vida Cinco rapotas yo salgo a la calle Fake no dio el paso y estoy en el flyer Ya no me acuerdo del lo que hice ayer Llegué temprano y terminaba tarde Hasta ayer le dio por dejarme Ahora con la fama yo voy a acostarme A los dieciocho ya quiero mudarme Paso en rojo y nadie va a parar No sé qué pasa negro Pero veo todo el lobo Será por mi tumba Por la culpa de mi flow Veo todo raro como cambio de color Voy con cara de droga o con ojo de Hong Kong Sufri hasta que de nervios antes de subirme al show Hasta que de un amigo me llevo con un doctor Puse spray en un vaso con jarabe pa' las dos Y le puso cinco hielo Como suena hacer el ron Al principio era ligero y me descontracturó Un par de minutos tarde no importaba ni el reloj Sonaba puro trapo yo estaba enrolando el blunt No sé cómo explicarlo pero me sentía mejor Por allá escuché el llamado Baby ahora toco yo Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder el control Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor Del reto no me acuerdo es que esa dosis me mató Y si traes la codeína, Ina, 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 Ina Que no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, Ina, Ina, Ina Recién salido de la esquina, Ina, Ina, Ina Y si traes la codeína, Ina, 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 Ina Pero no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, Ina, Ina, Ina Recién salido de la esquina, Ina, Ina, Ina Recién salido de la espama Obna Haga la especial del mundo Masla Obna 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 Apaga el celular, si no quieres que te llame, que te llame, que te llame Apaga el celular, si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que me piense si lo sabe Te voy a buscar, nos subimos en mi nave, te puedo llevar a los lugares que más amé Apaga el celular, si no quieres que te llame, que eso no va a evitar que me piense si lo sabe Te voy a buscar, nos subimos en mi nave, te puedo llevar a los lugares que más amé Perdón si alguna vez te demostré que tenía corazón frío, no fue mi intención bebé, muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que la mejor se me fue, me siento vacío, no quiero a otra, solo puedo pensar en quédame siempre contigo Contigo, 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 ya no me conformo con ser solo amigo, una vida sin tenerte al lado mío Yo te juro bebé que no me lo imagino, soy alguien que está enfocado a lo que hace Quiero que me des esa chance, que me quiero morir con vos como no deseamos los tiempos de antes Pasó mucho tiempo y ahora soy cantante, pero parece que no resultó importante Ahora me habla cortante y no sabe que no soy el mismo dejante Más tiempo no creo que aguante, te sigo viendo líneas y no quieres contactarme Dime que es lo que te pasa, que no quieres hablarme, yo lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte Apaga el celular, si no quieres que te llame Que eso no va a evitar, que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más sabes Apaga el celular, si no quieres que te llame Que eso no va a evitar, que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más sabes Ya no sabes nada de mi, ya no se nada de ti Jale encontrarte por donde yo me perdí Me di las vueltas y no estabas ahí, lo peor de todo es que no me despedí Ella sabe, la clave para hacerme sufrir Sabe, que tienes una parte en mi Lola dime la verdad, dada Déjame de eso lo decir que no, no, no Sé que con mucho olor podés estar, pero dueño de ese lugar soy yo Lola dime la verdad, dada Date cuenta de que fue que te mintió Ahora que las cosas se dan vueltas, me di cuenta que es la que estás Apaga el celular, si no quieres que te llame Que te llame, que te llame Apaga el celular, si no quieres que te llame Que te llame, que te llame Apaga el celular, si no quieres que te llame Que eso no va a evitar, que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Apaga el celular, si no quieres que te llame Que eso no va a evitar, que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota 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 Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Estamos rompiendo en el party Y te enteran que hoy mueva tuca Así que muévelo mami Si saben que es una loca Dicen que está loca que las nalgas se le mueven Porque quiere rebota, quiere rebota Dice que conmigo ya se viene Quiere que él en el entreno y que no frene Porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tantas noches que solo se lo piso hacer Si lo hace rebota Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Segur ti está ready Para hacerlo rebota Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Segur ti está ready Para hacerlo rebota Ella es una machiaga Dijo que no pasó nada Y de tanto rebota mi cama Esa llora y termina en papada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bubi Buri de bebota Bubi Buri de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira Me quiere y se nota que Ella lo hace rebotar, tar Ella lo hace rebotar, tar Quiere tener en tu boca Tom y flow que no se acota y una cota quiere saborear La fusa bailará La rubia morocho, cheta rocha y el mundo entero Siempre ando vestido de primera marca Por eso se tiran su cuero Mami veniste conmigo que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado montado en un 2.0 Los rolan 18 kilates, ey Choco, choco, chocolate De mi vista no te borraste, ey Los choco, yo siento tolate, ey Los rolan 18 kilates, ey Choco, choco, chocolate De mi vista no te borraste, ey Los choco, yo siento tolate, ey Baby tu quieres de mi gaili Tu novio es un sheriff, ese booty está ready Para hacerlo rebota Baby tu quieres de mi gaili Tu novio es un sheriff, ese booty está ready Para hacerlo rebota Ey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, 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 rebota Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Rebota, rebota Nueva Records Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes se explota, ey Estamos rompiendo en el party Estas enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami Si saben que es una loca Dice que está loco que las nalgas se le mueven porque quiere rebotar Quiere rebotar Dice que conmigo ya se viene Quiere que él en el entreno y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tanta noche que solo se lo quiso hacer Si lo hace rebotar Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebotar Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebotar Ella es una malquiaga Dijo que no pasó nada Y de tanto rebotar mi cama Esa llora y termina en papada Rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bubi, booty de bebota Bubi, booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira, respira, me quiere y se nota que Ella lo hace rebotar, tal Ella lo hace rebotar, tal Quiere tener en su boca Tom y flow que no se acota y una cota quiere saborar La fusa bailará la rubia, moro, chocha, cheta, rocha y el mundo entero Si me ando vestido de primera marca por eso se tiran su cuero Mami veniste conmigo que te prometo Viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado Montado en un 2.0 Los Rolandes, 18 Choco 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 Lates De mi vista no te borraste Los Choco Yacy, Totolace Los Rolandes, 18 Choco 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 Lates Choco 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 Lates De mi vista no te borraste Los Choco Yacy, Totolace Baby, tú quieres de mi gaili Tu novio es un sheriff, ese booty está ready Para hacerlo rebota Baby, tu quieres de mi baby Tu novio es un sheriff, ese booty está ready Para hacerlo rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, 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 rebota Rebota, rebota, rebota. Nueva Records.